Hay un septiembre que viene muy movilizante para todos en la provincia de Tucumán y obviamente para el hincha decano porque en el medio del cumpleaños del club, en el medio de un nuevo aniversario de la institución, también tiene toda una connotación histórica y también a partir de un hecho trágico y doloroso que será importante siempre mantenerlo vivo en el recuerdo y obviamente en la memoria de todos los hinchas de Atlético y también fundamentalmente los hinchas del fútbol, los de San Martín y demás. Estamos con la mamá de Luis Gerardo Caro, con Alejandra Suque, que te agradecemos un montón, Ale, sabemos que tenés de todo, incluso allí una situación familiar con papá y todo, así que te agradecemos un montón este ratito para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme siempre, ¿no? Todos los años, Laura, siempre hacemos algo, ¿no? Para recordar el día del hincha decano en memoria de mi hijo. Así que, bueno, siempre voy a estar agradecida y siempre que me necesiten, ahí voy a estar para aportar un granito de arena para ayudar, para que tomen conciencia, por lo general, ¿no? La generación nueva. Cuando el papá le diga no, es no, por algo es no. Claro. Entonces que esto, de lo que le ha pasado a Luisito, le sirva a muchos chicos que por ahí creen que porque el papá o la mamá o quien lo esté criando, le diga no es porque no lo quiere, sino justamente porque lo amamos demasiado, por eso son tantos no. Cuando pasa, o a medida que pasa el tiempo, bueno, vemos en vos una imagen de una mujer fuerte que ha salido adelante, que supo contrarrestar todo, todo lo que vino después, las injusticias incluso de nuestra justicia, por decirlo de alguna manera, que tenemos en Tucumán. Y con todo eso que llevas adelante, hoy con una situación también complicada con tu papá en el estado de salud, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? ¿O por dónde? ¿De dónde surgen de las entrañas esa fortaleza que tenés, Alejandra? Primero que nada, yo creo que la fortaleza viene de Dios, ¿no? Yo creo que ningún ser humano puede hacerlo solo. Hay una fuerza mayor y esa es la fuerza que Dios nos da, ¿no? Dice que Dios no te puede dar más carga de lo que tú no puedas soportarlo. Entonces, bueno, ¿Dios será que nos da eso hasta donde yo pueda soportarlo? Por lo cierto, me ha dado bastante, pero bueno, todo es obra de Dios. Siempre digo yo que en Él me sostengo y Él es mi fuerza. Recién, bueno, allí estamos compartiendo esta imagen que es muy fuerte también, la camiseta de Atlético como símbolo de toda la familia, de la tribuna que lleva el nombre de Luis, de Luisito, de tu hija, allí han costado como enorme sostén, como gran fortaleza familiar. ¿Qué te produce? Y una enorme emoción, ¿no? La agrupación monumental ha trabajado mucho para que esa tribuna lleve el nombre de Luisito y también para que el día 15 de septiembre, a través de la desgracia que le pasó a mi hijo, quede como el día del hincha decano. Bueno, habrá mucho festejo y, bueno, ¿qué va a ser? He pasado y he transitado estos 22 años de mucho dolor, pero Dios me ha dado la fuerza para poder soportarlo. He ido pasando el tiempo y fui haciéndome más fuerte, ¿no? Luego vinieron mi hija, me regaló esos dos soles que son mis nietos, que los amo, que es muy parecido a su tío, que tiene muchas cosas de su tío. Y por supuesto que nadie reemplaza a nadie, ¿no? Pero Dios te da esa cosita para que vuelvas a renacer. Mirá qué ironía de la vida, recién estaba viendo la nota anterior, ¿no? Que decían nacer y renacer. Yo he renacido entre medio de la nada, de un terremoto, donde estaba en un pozo tremendo, sin ninguna salida, ¿no? Y volvía a renacer ante semejante dolor, ante semejante tragedia, ¿no? Que vos lo tenés a tu hijo bien y en dos horas te dicen que ya no está más. Y tenés que volver a renacer como quedás, como te dejan. Como uno se reconstruye, ¿no? Y nos vamos reconstruyendo día a día, ¿no? Con esa fuerza que viene de lo más infinito. No sé cómo explicarte, pero Dios es tan bueno. Yo me enojé tanto con Dios, ¿no? Pero a la misma vez fue Él el que me sacó adelante. Si no hubiera sido por Él, no estaría sentada acá. Y hoy tengo otra lucha más. Así que, bueno, vamos por esa lucha que vamos a salir adelante. Bueno, a partir de la pasión que tiene el fútbol, de todo lo que rodea al fútbol, recién charlando fuera de la nota, decía, todos los que estamos de alguna forma implicados en esta profesión, hoy el periodismo, o en las redes sociales, mucha gente dice, bueno, pero sos hinchas de un club. Acá estamos hinchas de un solo club, en realidad. Somos hinchas del fútbol, somos pasionales de esta, que es la sociedad en la que vivimos. Después de tanto tiempo, ¿entendés al hincha atlético de San Martín? ¿Lo tratás de interpretar? Porque uno a veces dice, pero ¿cómo puede actuar de tal o cual forma? Después de tanto tiempo de lo que ha pasado, ¿tratás de comprenderlo? ¿Le buscás alguna explicación? O, bueno, tuviste que afrontarlo con esa cruz que llevas adelante, ¿no? No, no puedo entender, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que matar entre nosotros, no? Porque si vos te pones a pensar en el mundial, todos llevábamos los mismos colores. Exacto. Porque todos somos del mismo país. Entonces, eso es lo que yo nunca voy a lograr hacerme entrar en mi cabeza. ¿Por qué debes matar a un ser que lleva colores diferentes, no? O que lleva el mismo color, en el caso del Club San Martín, el año pasado, que mató a este chico y que era del propio club. O sea, no puedo lograr entender por qué le quitás la vida a otra persona. Sea lo que sea, haga lo que haga. Yo creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Hay que tomar conciencia sobre eso. Pero, bueno, es inevitable. Estamos en un mundo donde está reinando la crueldad, la maldad. Se está apoderando de los seres humanos. Exacto. Entonces, bueno, desde... Estaba hablando de las crianzas, ¿no? Sí, sí, sí. De que nosotros tenemos que volcarle a nuestros nietos la crianza que nos han dado a nosotros. Vos, en tu caso, a tus hijos. La misma que te dieron a vos. Exacto. Y yo creo que podría haber una solución. Pero, bueno, lamentablemente hay otros temas que están hundiendo cada vez más a la juventud. Lo último, Ale. Y te agradecemos muchísimo por este ratito. No, por favor. Para el hincha decano que, bueno, que te ve, que te escucha, que te ha tomado como gran referente también de este momento que se festeja, entre comillas, en el hincha atlético de Tucumán. Un mensaje para esta semana, para estos días que vienen. Bueno, yo siempre a los chicos les doy el mismo mensaje, ¿no? Desde el tema de no a la violencia. Se puede festejar de muchísimas maneras, de lo más lindo del alma. Amar nuestros colores, cuidar nuestros niños, enseñarles cosas lindas. Y que nosotros, los grandes, que vamos a la cancha y llevamos a los niños, seamos el ejemplo para que ese niño el día de mañana sea una persona de bien y que sea el ejemplo nuestro, ¿no? Que siempre recalco esa, bueno, en la cancha pasa de todo. Lo escucho y, bueno, no me gusta porque soy mujer quizás por eso. Capaz que si soy hombre, bueno, las guasedades siempre las vas a escuchar. Pero por sobre todo eso, ¿no? Y que este día del hincha sea el festejo con respeto ante todo. No les voy a decir felicidad porque quizás ustedes sí van a ser felices siempre. Yo, desde lo que yo pueda, siempre voy a aportar para estar, para festejar, entre comillas. Y Dios quiera que Dios ese día me mande mucha paz para que pueda disfrutar el día. Ale, lo mejor para vos. Por favor, lo mismo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. La mamá de Luis Gerardo Caro, Alejandra Zucker, acá contándonos su historia y lo que viene para el hincha atlético de Tucumán, que va a ser un día muy movilizante. Gracias, Ale. No, por favor. Un placer. Un gusto. Un gusto, un placer. Así es, Martín, el respeto para Ale y para toda su familia. Aunque la familia es hincha de San Martín, ¿no? Y Luisito salió hincha de Cano. Bueno, mirá lo que es eso. Y el próximo viernes 15 va a faltar un hincha más en la tribuna de Luis Caro. El papá, el abuelo de Luisito, hincha de San Martín. Toda la familia hincha de San Martín. Y una salvedad que no sé si le contaron, porque estaba escuchando atentamente. Luisito en sus cartas escribía que su equipo atlético Tucumán llegaría a jugar copas internacionales. Y así lo hizo. Un placer. Así es. La verdad que sí. Bueno, todos con la Celeste y Blanca el próximo viernes 15. Yo también voy a venir con la Celeste y Blanca.